¡Rosas! ¡Lleven sus rosas! ¡Rosas! ¿Por qué haces eso? No quiero que se acerque con sus asquerosas rosas ¡Ay, no! No me digas que te gusta esa murosa ¡Increíble! ¿Prefieres a esa tipeja antes que a una mujer con clase como yo? Por favor, Susana Ya te dije que lo nuestro solo puede llegar a una amistad ¡Hola! ¡Señorita! ¡No puede hacer eso! ¡Casi me atropella! ¿Te gustan mis rosas? No Solo te llamé para decirte que no puedes venir con tu basura A este vecindario Pero no puedes hablar así, esto es mi trabajo A ver ¡Ey! ¡Lárgate! Oye, oye ¿Por qué haces eso? Hice lo que se debe de hacer con ese tipo de gentuza ¡Ay, por favor! ¿Ya tienes pena a esa muerta de hambre? ¿En serio? ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¡Maldita murosa! Rosas Ya ves, rosas Rosas, rosas ¿Joder no quiere llevar sus rosas? Hola ¿Tú? ¿Vienes a burlarte de mí otra vez? No, 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 para nada Yo solo quería buscarte ¿A mí? ¿Para qué? Porque Quiero invitarte a comer Pero, ¿y tu novia? No, 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 ella no es mi... ¡Mi amor! No sabía que estaba por aquí ¿Tú? ¿No te dije que no te quería volver a ver por acá? Pero... Susana ¿Usted no me puede decir por dónde puedo ir? ¿Qué? ¿Perdón? Yo vivo en este vecindario, querida Y tu asquerosa presencia Me está incomodando mucho Ya Yo... Yo no me voy a ir, ¿sí? ¿Esta igualada? ¿Qué tienes? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Eres una igualada! Aunque Tiendote bien Me das algo de lástima Así que Ten algo de dinero ¡Anda! Anda a comprarte algo de ropa Que Te hace falta urgente ¿Qué te pasa? ¿Por qué la tratas de esa forma? Es una igualada ¿No has visto cómo me responde? Además Le di dinero Debería agradecerme Tú estás loca de la cabeza ¿Qué? No te quiero ver más ¿En serio? ¿Qué le ves a esa maldita mugrosa? Oye, oye, oye Quiero pedirte disculpas por Susana Ella está mal de la cabeza Aléjate, por favor No quiero que nos vean juntos Está bien Pero antes que te vayas Quiero decirte algo Algo que sentí desde la primera vez que te vi Lo que pasa es que me gustas mucho Y me gusta mucho tu alegría Y tu amabilidad ¿De qué estás hablando? ¿No te das cuenta que somos de mundos distintos? Eso no importa Yo te quiero No a tu condición económica Dame una oportunidad Pase Susana Qué sorpresa verte Hola Eduardo Vine a tu empresa porque necesito un puesto de trabajo Mi padre perdió su empleo Y no tenemos casa Ni auto Hemos perdido todo La verdad es que lo siento mucho Mira, no sé si tenemos un espacio libre Pero tendría que consultar con mi socia Sí Sí, sí, está bien Justo ahí llega Hola, mi amor Hola Qué sorpresa Tampoco agradable verte Hola Susana estaba buscando un puesto de trabajo Y quería saber si tenemos Un espacio libre para ella Sí Sí, tenemos uno Es el puesto de conserje ¿Lo quieres? ¿Susana? Sí Sí, sí, está bien Muy bien Entonces ya puede empezar Muchas gracias Bienvenida Gracias 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 Vamos a ver Gracias por ver el video.